De palabra y de confianza, nacido allá en Oaxaca De su tierra un día se va, a la Unión Americana, con ganas de progresar Es lo que tanto anhelaba Allá en Unión Linda Vista, trabajo desde chiquillo Con esfuerzo y alegría, nunca cerrajo el amigo, grandes dueños que él tenía Muchos ya los ha cumplido Me refiero yo a Héctor, es Guzmán su apellido Hoy vive en el extranjero, destacar se ha sabido, compositor de los buenos Por Dios es muy bendecido Y el saludo va para la familia Guzmán, con raíces de San Cristóbal Chayuco ¡Eso! El amor de sus amores, sin duda es su familia Me refiero a Estefanía, es su esposa tan querida También te invita a su hija Por ella se da su vida A su querido Oaxaca, sin duda lleva en el alma Aquí el corrido se acaba, de un gallo que no se raja Héctor tiene la esperanza De regresar con su raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!